¿Por qué beneficia a las personas estudiar mi pasión? ¿Por qué nos inspira y nos consuela el sacrificio de una persona por el bien de otra? Amigos míos, cuando vemos heroicos sacrificios humanos, todo lo trivial se despoja, miramos y entendemos. Dios creó a la humanidad para fines nobles. Las esperanzas del Padre se realizan cuando, contra todo pensamiento mundano, una persona se sacrifica a sí misma, su bienestar o su riqueza, por el bien de otra. En las familias, esto es más común porque cuando las personas se conocen íntimamente, se aman y se ven como valiosos e importantes. En las familias, donde este compromiso incondicional y pleno por el bien de los demás está ausente por cualquier motivo, los individuos no pueden estar sin conciencia. Para aquellas personas que no se sienten amadas, debemos esforzarnos para persuadirlas de que son miembros cruciales de la familia de Dios. Esa es nuestra obra si servimos al Padre. ¿Por qué estaba convencido de que mi vida misma debía ser entregada a los planes del Padre? Amigos míos, yo estaba en el mundo, pero estaba al tanto de la próxima vida de todos los que conocía. Mi cruz dirige la mirada al otro mundo. Mi forma sin vida no provoca desesperación, porque superé mi muerte a través de la resurrección. ¿Lo ves? La muerte no es lo último. Es solo lo último en la tierra, en la experiencia humana. Quiero que mi cruz y mi forma sin vida en la cruz inciten a las personas a pensar en su próxima vida, su hogar celestial y toda la esperanza que viene con esos pensamientos. Cuando alguien mira la cruz y yo en ella, sin vida, debe recordar que el sacrificio es temporal. La vida eterna es permanente. La lección que ofrece la cruz es de esperanza en el amor incondicional del Padre, en enviarme. Sí, sí, pero también permitiéndome dar en totalidad para el bien de cada persona creada por el Padre. Mi cruz debe impulsar a estudiar una convicción profunda y completa, junto con una confianza y una esperanza completas en la presencia del Padre y en el plan del Padre. No penséis, cuando sois calumniados o incomprendidos, que el Padre también os malinterpreta. El Padre os ama en cada situación. ¿Estás entendiendo? Estarás a salvo en el cielo y cada sacrificio y sufrimiento será recompensado y celebrado. Sed profundamente pacíficos cuando estudiéis mi pasión. Es un signo de amor y determinación.